Mi nombre es Bernardo Enrique Forero, actualmente me desempeño como gerente de operaciones de producción de campos rubiales de Ecopetrol. Lo que más me apasiona de la vida es compartir con mi familia, viajar, conversar y hacer planes para nuestro futuro. Decidí ingresar al programa de alta gerencia internacional porque quiero entender los retos de otras organizaciones a nivel nacional, mundial, compararlos con los retos del negocio en el que yo me encuentro y con las conversaciones con los compañeros, con los profesores, su orientación, poder encontrar posibles soluciones.